Comienza la temporada y hay que tener el equipo a punto y saber dónde ir. El frío está calando en toda España y la nieve, un año más, será la que ofrezca la diversión a muchos. En esta época de crisis hay que ajustarse el cinturón y saber bien cuáles son los destinos con las mejores ofertas y el equipamiento que nos pueda salir mejor de precio. Los pasados 11, 12 y 13 de noviembre se celebró en la Feria de Madrid la 26ª edición de la Feria de Esquí y Actividades de Montaña. Aunque parece estar casi todo inventado, aún hay novedades en el sector. Aquí normalmente hay auténticos chollos. Aparte también traemos esquís de segunda mano para el que no llega un esquí nuevo y hay precios muy buenos. Últimamente las marcas lo que están invirtiendo más es en botas, en hacer las botas más confortables. Eso sí que hay una cosa que si quieres la te la enseño. Mira, perdona, cojo esta bota. Tienes un sistema que se llama Airshale, que tú puedes hinchar la bota por dentro. Hay una cámara de aire que lo que hace es sujetarte mejor. Aparte de sujetarte mejor, hace una cámara de aire entre la bota y el clima exterior, un poco de aislamiento térmico. Eso sería una de las novedades que hay este año en el mercado. Hay quien le gusta ir a esquiar a sitios concretos y los madrileños les tira un poco más el norte. Prefiero Alpes, pero Andorra me gusta mucho. Sierra Nevada también está muy bien. Pues Pirineos sobre todo. Pirineos sí, bueno, algún año Sierra Nevada también, pero sobre todo Pirineos. Aunque Andorra es un destino que no se puede dejar de ir y aprovechar que la situación económica que nos toca ayuda a encontrar buenas ofertas. Sin duda hay que ir a esquiar a Sierra Nevada, fundamentalmente porque además este año traemos muchas novedades. Comenzamos el año pasado con un parque de snow para los jóvenes, para que se diviertan, que sea, pues eso, fundamentalmente todo diversión, todo sensaciones nuevas. Y este año hemos construido un halpai, muy divertido también, para que redondemos esa oferta. Y luego nuestras familias, que son nuestras joyas, donde los niños de 0 a 5 no pagan. Tenemos además un buen producto para las familias, para que a pesar de la situación de crisis que tenemos, no se sacrifiquen y vayan a la nieve. El esquí es todo un deporte por descubrir y posiblemente el más demandado, pero después de la jornada hay que relajarse. Es un deporte muy bonito. Yo recomiendo la iniciación porque es realmente gratificante. Es una forma de desconectar de la rutina de la ciudad y es muy bonito. A mi modo de entender es un paisaje muy distinto, un entorno muy sorprendente para el que se inicia en este deporte. ¿Qué? Esquí. Esquí y luego un hotel para relajarme en la piscina climatizada. Relax total, vamos. Pero nadie se fue de la feria sin haber encontrado un buen chollo. He comprado una chaqueta, pues desde la temporada pasada, muy bien de calidad, bastante baratita y merece bastante la pena venir aquí y ver todas estas tiendas. Está muy bien.